¿Nada de nuestra sociedad? ¿Cuándo me dice Cristo? ¡Salam Suicur! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cuándo? No sé si viajes de alguna forma ¿Cuándo tú? ¿Cuándo tú? ¿Cuándo tú? Mira. ¿Cuándo tú? Al fin de semana, el grupo de gente que ya está a la llamada social y la opción de la mesa de los amigos, con el grupo de gente que ya está en la información y la organización de los amigos. Esto es más importante. Los amigos, los amigos, los que están a przykładando a la mano de agua, no quieren llamar a la mano. ¿Vale? ¿Cómo se puede presentar al mar? ¿Cómo se puede presentar? Pues esto es muy importante. ¿Vale? ¿Vale a pasar por aquí? Pero hubo un problema de todos los que antes de nos sugerir a la mano. ¿El grupo de gente que ya está en la mano, Habitamos de los que nos gustanjan. El que nos saatemos dice que aquí les huracan redentan las mujeres no estamos明ando para huir. Se los έχει un hito de Pol schneller. Si se nos instita, todos quieren de U.S. los que nos animamos a la oranga que nos da builde people 친porca de amigos que se nos gestan. No, 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 no. 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 No, no, no.